Ven Señor Espíritu Santo, ven Señor te adoraré Ven Señor te adoraré con todo mi corazón Señor mi Dios, me haces siempre feliz Tan bello mi Dios, siempre te adoraré Ven Señor Espíritu Santo, ven Señor te adoraré Ven Señor te adoraré con todo mi corazón Señor mi Dios, me haces siempre feliz Tan bello mi Dios, siempre te adoraré Ven Señor 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 te adoraré